¡Suscríbete al canal! Y ha dicho, sabemos lo que queréis, que es un nuevo tráiler, sabemos que queréis el anuncio de voces, y os lo vamos a dar, para ser exactamente viernes 5 de agosto a la 1 hora española. ¿Y qué vamos a estar haciendo en ese momento, Alejo? ¿Y qué vamos a estar haciendo? Vamos a verlo en directo con todos vosotros, hemos logrado hacer malabares con los horarios del trabajo. Le he dicho a mi jefe, me ha surgido una cosa muy importante, que es ver el trailer de Chainsaw Man, ¿puedo cambiarme el horario de descanso? Me ha dicho, por el pibe motosierra, lo que sea, Alejo. Y yo, bien hecho. Y va a ser la polla. Vamos a verlo en directo, vamos a ver las voces, vamos a reaccionar a todo este viernes con vosotros. Empezaremos un poquito más antes de la 1, no sé cuánto, entonces no lo he puesto, pero la 1, que es cuando empieza el directo de Chainsaw, estaremos ahí para verlo con vosotros. Abro paréntesis o no paréntesis, abro debate. ¿Qué esperáis? Porque lo primero que vimos hace un año, lo único que hemos visto animado, era completamente preanimado. En un principio, en esta ocasión, toca Chicha. Ahora toca de verdad, porque se sigue estrenando este año. Tendrá las cartas, básicamente. Exacto. Yo veo fecha de estreno, eh. Ya definitiva, ¿no? Ya le toca. Ya le toca, ¿no? Diciembre. Yo pillo, yo creo que ya diciembre. Octubre, mmm, justito, ¿no? Diciembre, fecha de estreno, 1 de septiembre. Y a tu casa, ya. Me muero, eh. Me entro un infarto en medio de directo. Me mato. Yo estoy como Ryusuke. Yo creo que Mapa ha metido todo en esta serie. Yo, es que cada vez que leo el staff... Yo no sé qué me pasa. Yo leo el staff de Chainsaw Man. Y digo, ¿y esta gente en qué momento se ha juntado? Para hacer semejante locura. Porque está. Primero de todo. Ryu Nakayama. Que es director de episodios de Black Clover y Jujutsu Kaisen. Como director general de la serie. El guión lo hace Hiroshi Seko. Que es el guionista de Ataque a los Titanes. The Final Season Parte 1. Los diseños de Fujimoto. En este caso, lo hace Kazutaka Sugiyama. Que es... Que trabaja en Musoku Tensei. La dirección de animación. La hace Tatsuya Yoshihara. Que animó algunos de los capítulos top de Black Clover. Y Monster Musume. O sea... O sea... Bueno... Por los diseños de Musoku Tensei. O lo diferentes que son. Pero es un buen anime. O sea que a ver que... Ahí hay un buen staff también. Después... Director... Jef... Director... Técnico. Makoto Nakazono. Darling in the Franks. Y Little Witch Academia. Kiyotaka Oshiyama. Es... Diseñador de demonios. Trabajó en... Devilman Crybaby. Y Space Dandy. Ay que cremita eh. Yusuke Takeda. Director de arte. Trabajó en... Higashi no Eden. Y Binlan Saga. Ojo. Y para acabar... Para ya... Meterte esto por el puto culo... El mejor. Kiyotaka Oshiyo... Como compositor musical. Para que no os suene... Devilman Crybaby. Leath and the Bluebeard. Y Asylum Boys. Allá pa' qué más. Y luego te diste... Tú lees esto... Esto es para decir reina. Tú lees esto... Y cómo te pones. Yo... Pues como una motosierra. Como una puta motosierra. Nunca mejor dicho. Es que... Una puta locura. Veremos qué tal. Yo solamente... Yo solamente cuando vea... No se verá en el trailer. O quién sabe. Pero yo solamente... El momento Maki ma chasquidos. Va a ser final del trailer. Va a ser final del trailer. Maki ma nombres... Porque no hacía chasquidos, ¿no? Porque he hecho yo lo de chasquidos. No hace chasquidos. Pero... Lo de los nombres. Cuando... Pues eso. Ya sabes por dónde voy. Es que yo creo que va a ser un poco... Mejor dicho momento venda. Un momento venda. O el momento del edificio. Con las cadenas. Ahí va a ser otro momento. Pasará como con One Punch Man cuando se unió entre otras personas talentosas. Pues podría ser. Podría ser. Yo creo que es esos momentos, ¿eh? Muchas gracias, Comeo. Por esa raíz. Yo creo que sí. Yo creo que estos casos van a ser como... One Punch Man o Jutsu Kaisen. Porque por ejemplo, Jutsu Kaisen... Yo creo que nunca va a volver a tener... Literalmente la cantidad de gente haciendo... El puto anime. Es que fue una locura. Y yo creo que como... Como han dicho por arriba... Mapa con esto va a meter toda la carne al asesador. Y no han enseñado nada... Hasta que no han estado... Seguros de que... De que lo que querían enseñar estaba a la altura, ¿eh? Han pasado un año sin enseñar absolutamente nada. Porque yo creo que... Ahora estaba ahí pico pala, pico pala, pico pala. Ha tenido que ser una puta locura de producción. Lo han comentado aquí. Ha tenido que ser, yo creo, un infierno, ¿eh? Trabajar en Chainsaw Man. Tiene estos nombres, pero trabajar ahí... Ha tenido que ser... Duro. Ha habido... Seguramente alguna mala praxis. Me la juego. Va a ser un poco locura. El tema... También lo digo. Aquí Crunchyroll tiene que hacer una apuesta. Crunchyroll ha dicho que va a... Que la bala... Exacto. Yo creo que Chainsaw Man es la que tiene... Una de las primeras series que debería llegar doblada a nivel casi simulcast. Como hacen en Latinoamérica. Porque ya se anunció que esta en Latinoamérica sí que llega doblada en formato simulcast. Esta se va a doblar también. Esperemos que sí. Desde luego, vamos. Mira, se dobla esto en simulcast. Y por mi santa madre que se lo ve en japonés, pite. Pite. Es que hay otra cosa, ¿eh? No, el menudo cast tiene también en japonés, ¿eh? O sea, que eso tampoco queda... No se ha dicho, no se ha dicho. Es que ahí está el tema. Os iba a preguntar voces que creéis que les pueden pegar. Vamos a hacerlo rápido. Es que no controlo de Seijus. No controlo de Seijus. Pero siendo Chainsaw Man te puedes... Ojalá estuviera aquí Marina. Pero es que siendo Chainsaw Man, o sea, es que te puedes esperar a lo top de lo top. Yo lo tengo muy claro. Y para mí, la voz de Makima tiene que ser la voz de Jor, Forger, y la voz de... Que es la voz de... Oh, la de las mariposas de Kimetsu no Yaiba. Sí. Es Shinobu. Shinobu. Es la voz de Makima. Digo y hecho. De verdad. Y a Denji, a mí me suena mucho a Zenitsu. Sí. No a Zenitsu como Zenitsu. Tiene que ser el voz de Nene siendo un poquito tonti. Sí. Pero... Bueno, a lo mejor también. Yo me imagino, por ejemplo, al de... Quizás a lo mejor a Unitadori. 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 Me mola más que Zenitsu. Yo votaría Unitadori. El tema es que el actor de Zenitsu, no hay punto de tontería de Zenitsu, pero sí que tiene mucho cambio de tono. Después que más... Chillo, por favor. Después que más... Yo creo que el amigo de... A mí uno que me encantaría es el... Joder, es que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero hacía de... El manager en Zombieland Saga, que es uno de los... ¡Oh, uf! Sí, sí, sí. Que no me acuerdo ahora mismo del nombre. A ver si alguien del chat me lo puede decir. El... El seiyu de... Mamoru Miyano. Mamoru Miyano. Mamoru Miyano. Mamoru Miyano es que tiene que estar. Vamos. Ahí si os... Millano está el hijo de la gran puta. No hay anime que se pierda el cabrón. Y si no hace de Denji, hará un personaje importante. O sea, tiene que estar. Pero Mamoru Miyano tiene que hacer del guapo Eji, ¿no? Por eso digo que a lo mejor de... Después está también el seiyu de Asta. Comenta por aquí Rard, que le pegaría a Denji. También podría ser. Power, comenta en la voz de Asuka. En japonés. También. Totalmente. Totalmente. También. Es que... Es que claro, el domingo... Es que el viernes no vamos a ver solo el trailer. Vamos a ver el trailer y vamos a ver quiénes son los seiyu. Y ya vamos a poder empezar a... A palpar cosas. Es que va a estar guay, va a estar guay. Así que nada, os esperamos, gente, para sumaros al hype de Chainsaw Man el viernes a la hora. Si queréis ver a Alejo implosionando, yo también. A mí me vais a ver gritar, ¿eh? Yo ese día grito y tiro la silla si hace falta, ¿eh? Como el trailer sea la polla. El mundo no vale, man. Es que te... Me voy a morir en directo. Literal, te imagino como... ¿Cómo se llama el pavo este del chiringuito? ¡Ay! Pedrerol. Pedrerol. No, el otro, el que se tira al suelo, el que lo viene. Ese, ese, ese. ¿Cómo se llama ese hombre? No tengo ni idea, no me acuerdo. No, me sé los nombres del chiringuito. ¿Los cero? Me sé los memes del chiringuito. Pero es que ese meme... Sí, 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 creo que ese marron cero, ¿no? Sí, lo marron cero. Ah, vale. Yo es que te imagino entrando así, esposao, ese meme. Voy a ser literal, ¿eh? O sea, yo... Ron cero, no me sea nombre. Ron cero, ron cero. No, perdón. Yo lo voy avisando. Alejo otra vez de una bolsa de pavo, lo voy a respirar cuando y perdi. Literalmente, es que pocas veces me habréis visto cómo voy a estar el viernes. Yo lo voy avisando. Es decir, voy a dar vergüenza ajena. Voy a estar ladrando una pantalla. O sea, yo lo he... Tengo estos dos momentos. O sea, tengo dos series con las que me suelo poner así. Una de ellas es Change of Man. Y la otra es Haikyuu. Hombre, con Haikyuu me va a entrar más o menos lo mismo. Y además... Bueno, ya comentaremos de Haikyuu. Bueno, ya hablaremos. Hay muchas cosas que hablar. Pero bueno, Change of Man. El viernes a las... A la una veremos tráiler. Anunciarán reparto. Así que estaremos aquí viéndolo con vosotros. ¡Suscríbete al canal!